Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales. Hoy es viernes 27 de febrero y aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. El Ayuntamiento de Manilva ha elaborado un plan de playas para el presente ejercicio 2015 donde se recogen todos los pormenores que van a garantizar una temporada de playas sin ningún tipo de contratiempos. Como decía el propio alcalde de Manilva, Diego Urieta, es la primera vez que el municipio presenta este plan con tanta antelación, lo que asegura el buen servicio a todos los usuarios. El Ayuntamiento de Manilva en un hecho sin precedentes ya tiene elaborado el plan municipal de playas. Así lo afirmaba el alcalde Diego Urieta quien se mostraba satisfecho por contar con este documento que regulará y organizará uno de los atractivos más importantes con los que cuenta el término, su litoral. Su finalidad es fijar los criterios de zonificación territorial, de localización de instalaciones y uso de los diversos servicios que durante el año 2015 habrán de ofrecerse a los visitantes y usuarios de las distintas playas existentes dentro del término municipal de Manilva. Según Urieta, el objeto del presente plan de playas es dar cumplimiento al ordenado por la Consejería de Medio Ambiente a través de la Delegación Territorial de Málaga presentando un documento donde se recojan y especificen los usos, aprovechamientos y cuantificación de los servicios que se pretenden ofrecer en las zonas de dominio público marítimo terrestre integradas dentro del término municipal. Los principales objetivos de la Delegación Municipal de Playas en relación con las playas del municipio se establecen dentro del concepto de desarrollo sostenible, organiza y desarrolla las líneas de trabajo y servicios adecuados para el uso y disfrute de las playas, atendiendo al mantenimiento de su correcta calidad medioambiental y de servicios al usuario. Coordinar y controlar los distintos servicios públicos y privados implicados en aras de un mejor uso y mantenimiento de las instalaciones de la playa y de los servicios ofrecidos que redunden positivamente en una adecuada conservación del entorno ambiental de las playas y en la oferta turística y de ocio del municipio. Teniendo siempre muy en cuenta que una parte importante de nuestras playas reúne unas características especiales que nos ha llevado a conseguir constituirlas en reserva ecológica y por lo tanto con un tratamiento especial. Los metros cuadrados totales de ocupación entre instalaciones públicas y privadas serán 9.406 metros cuadrados, lo que supone contar con unas infraestructuras y un plan de playas completo, mirando por la ciudadanía y realizando una oferta de sol y playa de calidad. El balizamiento de las playas del término municipal de Manilva está dentro del plan agrupado de balizamiento de las playas de la costa del sol occidental para el año 2015, elaborado y tramitado por la Mancomunidad de Municipios y que nuestro plan de playas va incorporado para que sirva de referencia a las zonas náuticas solicitadas. En concreto hemos aprobado tanto el plan de balizamiento y señalización municipal para el año 2015, que como novedades importantes incluye además de tres calles de acceso para lo que son embarcaciones, tanto de tráfico lento como de tráfico rápido, incluimos el balizamiento de todo el término municipal. Van a ser más de 8 kilómetros de playas las que se van a señalizar y a balizar pues desde el río Manilva hasta Punta Chullera. Es una novedad, es la primera vez que se hace y además creo que es lo que había que hacer porque desde entonces hasta el año pasado sólo se hacía hasta el tramo que se conoce como la Playa del Negro, lo que es la zona de Don Juan, y quedaba bastante coja una parte importante del término municipal. Se ha hecho un esfuerzo económico, el montante es de más de 17.000 euros que va a sufragar íntegramente lo que son las arcas municipales a través de la delegación de playas. Y en cuanto al plan de playas municipal deciros que es la primera vez que en el mes de febrero ya tenemos no sólo un documento redactado sino además aprobado en comisión de gobierno y remitido al Ministerio de Medio Ambiente para que para el año 2015, desde el 1 de abril hasta el próximo 15 de octubre, se habiliten más de 9.400 metros cuadrados de instalaciones tanto públicas como privadas en dominio público, en lo que son las playas de todo el término municipal. En cuanto a la limpieza se prevé la realización del plan municipal de limpieza de playas 2015. Se pretende instalar 100 unidades de papeleras de 120 litros y un servicio de recogida de basuras que se realizará a diario y antes de las horas de baño con lo que se mantendrán las playas en perfecto estado de limpieza.